¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré si cuando estás cerca de mi tengo dinero? No sé por qué es que quiero con el sol, con el amor. ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? Y cuando respondí a tus manos si pudiera, y me volví romántico, un soñado eterno. Que para darte las horas hacen llenas, cuando te quiero hablar me gano la vergüenza. Me paso todo el día pensando, que le voy a decir. Miro y muero en el invento y sigo siendo un soñado eterno.